Buenas jugones, estamos aquí en Zona Lúdica y vamos a hablar con Pau Carles de la editorial DMZ. Buenas tardes Pau. Pau se ha traído un catálogo de DMZ y vamos a hablar un poquito de esos juegos y de la novedad que viene, el bombazo de DMZ que estamos esperando en febrero creo que fue cuando lo enteramos, en marzo... Sí, porque fue muy rápido todo, muy de sorpresa y cuando ya conseguimos cerrarlo pues sí lo anunciamos, pero vamos, estaban a punto a punto de ir para la imprenta y nos colamos ahí casi en el último momento. Bueno, lo primero, cuéntanos un poco la editorial cómo ha ido evolucionando, o sea, ¿por qué decidiste hacer DMZ? Pues la verdad es que para ser sincero yo hice unos juegos para jugar con mis amigos y con ninguna pretensión, entonces tuve un tiempo, los enseñé y llegué a hacer incluso prototipos de buena calidad con compañías de estas que te hacen las barajas por encargo y eso, y todo el mundo insistía, oh, es que son muy buenos y tal, los tienes que editar y tal. Hay que hacer algo más. Hay que hacer algo más y bueno, al final yo no estaba muy convencido, pero al final, bueno, más o menos me convencieron. Así que empezó más o menos como una idea de autoeditarme y de ahí nos fuimos animando, pensé, pues oye, pues tengo más ideas, tengo otras cosas y me lancé. Luego resultó que ideas mías, pues tampoco había tantas como yo me esperaba y entonces probamos otras cosas. Se me puso por delante la posibilidad de editar el Isla Tortúa, que es el ganador del premio Dauberkami del año anterior y dije, pues lo quiero. Y por en medio conseguí contactar con AEG, le tenía especial cariño al rumbo a la India. Es un juego al que yo creo que es un gran desconocido en Europa, pero que es un gran juego. El séptimo héroe lo había estado moviendo hielo en Europa y con mucho éxito y entonces pues decidí, por eso el año pasado saqué estos tres juntos en línea. Y bueno, ¿y qué tal la experiencia de llevar una editorial? O sea, el antes y el después. Bueno, es como los entrenadores, ¿no? Cuando llega un entrenador al Barça, llega joven y a los cuatro años sale blanco. Pues aquí un poco va por ahí. Sí, la manera más elegante de decirlo es que es una experiencia enriquecedora, pero es un sufrimiento y sí, porque claro, estás invirtiendo dinero y no es lo mismo si ser una gran empresa que tienes un canal de distribución ya todo montado y todos los juegos salen relativamente fácil. Y aún así se arriesgan y aún así se comen más de uno. Claro, para ti, por una editorial pequeña, fallas en dos y ya pues cerrar. Bueno, pues entonces, si te parece hablar un poquito de todos los juegos, ¿vale? Vale, hacemos un repaso rápido. Los dos primeros, que son mis creaciones, del que estoy más, sobre todo, más orgulloso es de Lelandis, es el que ha tenido más aceptación. Vendría a ser una especie de building donde se pone especial hincapié en el carteo de las cartas, ¿no? Que eso es una cosa en la que yo siempre he chocado el diseño de los juegos de construcción de mazos, que es que la mecánica de construir mazos está bien desarrollada, pero la mecánica de jugar las cartas no. Y a mí eso me ha molestado. Entonces, es un juego que pone más peso en jugar las cartas que no en comprarlas. La verdad es que a mí el juego, de hecho, dejaré en la descripción del vídeo cómo se juega, porque tengo una reseña del juego, para que tengáis más información sobre el juego. A mí me sorprendió, porque a mí vi la caja, la estética de la caja, pues a mí personalmente no me llamo mucho. Hay opiniones encontradas. Hay gente que me dice que ve mucho, hay gente que me dice que no le gusta nada. Son unos colores que, bueno, para gustos, colores, ¿no? Entonces, de primera dije, uff, me parece un poco raro, ¿no? Pero cuando abres la caja y te pones a jugar, está chulísimo. O sea... En general, las opiniones que tengo, la gente me habla muy bien. A mí me encanta. Estoy muy satisfecho con el feedback que hay con Ilandis. En general, las opiniones son todas muy buenas. Si miras BGG, por ejemplo, pues la apuntación más baja de gente que ha criticado el juego ha puesto un 5. Y eso es lo más bajo que hay. Y para arriba, 7, 8, 9, hay muchos. Y ese juego estamos hablando que es de 2 a 4, ¿no? De 2 a 4 jugadores. Una duración... Realmente está pensado... 3 es el número ideal, 4 se juega bien, 2... El juego cambia, pero también se puede jugar bien. Y la duración varía. Para jugadores iniciales te puedes ir a una hora y cuarto o así. Para jugadores que ya están un poco más veteranos, en 45 minutos se lo pueden acabar. ¿Y es el PvP de este juego? Este vale... El PvP 24. El PvP recomendado. 24 euros. Vale, y luego tenemos Versalles, ¿no? Versalles es el otro juego que salió conjuntamente, hice una campaña de Kami y saqué los dos simultáneamente. Versalles es un juego de mayorías ocultas. La idea es que tú pones cartas boca abajo para controlar personajes y el número de cartas boca abajo que has puesto indica si puedes controlar un personaje o no, porque eso te permite usar sus habilidades. Pero luego, a la hora de contar puntos de victoria, miraremos las cartas que has puesto boca abajo y solo las cartas que coincidan con ese personaje, porque toda la baraja son los mismos personajes todo el rato, solo las cartas que coincidan serán las que marquen quién lo controla de verdad. Y a veces se dan cosas curiosas, como gente que controla un personaje pero solo lo controlaba porque le interesaba la habilidad y a la hora de la verdad no lo controla. Otro jugador con menos cartas es el que en realidad estaba controlando el personaje ahí. Entonces hay un poco de blues, de deducción, la habilidad de los personajes. Yo es un jugador que le tengo mucho cariño y la gente que ha hecho el esfuerzo y lo ha probado y ha hecho varias partidas también me llega buen feedback. ¿Es de cuántos jugadores? Este, 3-4. Hay una versión para dos que en breve, cuando estrenemos nuestra página web, colgaremos la versión para dos jugadores que también funciona más o menos bien. ¿Y la duración? Es más corto, de hecho, pues igual 45 minutos para una primera partida, a la que te lo conoces entre 20 y 30 minutos se ha sacado. ¿Y es el PVP de este juego? Este vale 20. 20. 20 euros. Y bueno, luego ya pasamos a las novedades del año pasado. Vamos como de tamaño, cambiando el tamaño, ¿no? Sí, la verdad es que me hacía mucha gracia que todos fueran más o menos así, pero luego por cuestiones de imprenta me ofrecieron esta caja. También los juegos son más pequeñitos, estos llevan unos troqueles, llevan unas piezas, en cambio estos son mayoritariamente cartas. La verdad es que esta caja, este tamaño de caja es... Yo lo encuentro muy elegante. Sí. Muy elegante y muy bonito. Te entra todo, luego a la hora de... cuando ya empiezas a tener una ludoteca seria, el tamaño de la caja también importa. El tamaño de la caja también importa. También importa, sí. O sea que está genial el tamaño. Y yo creo que los juegos están bien que estén un poco condensados. Tampoco hace falta que la caja explote, pero que el tamaño esté aprovechado. Sí, sí. Y bueno, este hemos dicho que ganó el concurso de la DAW. Ganó el concurso de DAW. Es un party con bastante gracia. Es un push your luck, básicamente. Te encantan esos juegos. Es un push your luck, pero la idea es que te vas montando tu propio barco pirata y la idea es ir consiguiendo tesoros, que los puedes ir consiguiendo tú. Luego puedes atacar a los barcos de los otros, hacer abordajes, robarles los tesoros. Bastante ágil. Y este es de 2 a 5 jugadores, 15 a 20 minutos. Sí, igual... Es rapidito. Depende de los nuevos jugadores, igual con 5 te vas a media hora, 40 minutos. Bueno, este sí también tenéis en el canal la explicación del juego, así que también dejaré en la descripción del vídeo. Por cómo se juega, por si a alguien le interesa. Y la verdad es que este a mí me encantó también. Yo lo encuentro muy elegante. Lo estuvimos simplificando. Le hicimos un proceso de trabajo posterior bastante extenso y estuvimos ahí trabajando con el autor. Y nos salió, yo creo, un juego bastante elegante. Estoy muy contento. Y luego de los otros dos, los dos son de AEG, de su línea Japan Brand. Es decir, el de autores japoneses. De hecho, algunos, en concreto el del séptimo héroe es bastante conocido. Son un poco diferentes. El séptimo héroe es un party muy sencillo, pero muy divertido. Es un juego de deducción, porque tienes que intentar juntar... Hay siete héroes en total, tienes que intentar juntar seis. Pero seis diferentes. Entonces va pasando un héroe por la mesa cada turno boca abajo, que ha dado un jugador. Entonces tú tienes algunas pistas de qué número puede ser. Pero si decides quedártelo y fallas porque ese personaje ya lo tienes, no te lo quedas, sino que más pierdes el que tenías. Entonces hay que intentar averiguar cuál es el valor que puede tener el personaje que está pasando. A veces tienes que arriesgar más, a veces tienes que ser más deductivo, porque a veces la información que ha conseguido el jugador que va delante tuyo te sirve a ti. Pues si él no lo ha querido, él sabe qué personaje es. Si no lo ha querido, si no lo ha querido es porque lo tiene. Vale. Bueno, a lo mejor está trolleando. O igual te está trolleando. Claro, pero ya estás, sí, también hay un poco de bluff, porque a veces piensas, no me va a enviar el personaje con el que gano, entonces lo dejo pasar y luego resulta que sí que era. Y te lo ha colado doblada, está muy bonito, muy rápido. Y para cuatro o cinco jugadores chulo, a tres también aguanta, pero yo creo que está mejor con más gente. ¿Media horita? Que va, esto en diez minutos, cuarto de hora. Aquí pone la caja 30 minutos. La caja pone 30 minutos, porque yo no puedo decidir, esto viene de AEG, AEG ha puesto estos números y son los que son, pero vamos, 30 minutos, ni en vuestra primera partida, bueno, no sé que tengáis un jugador con análisis, parálisis, bueno, la mitad de vuestro grupo tenga análisis, parálisis, no os podéis estar 30 minutos jugando. Bueno, yo conozco a algunos que sí, podría ser, ¿no? Podría ser, bueno, estas cosas pasan. Y bueno, y luego pasaríamos al... El rumbo a la India, el rumbo a la India era el que me llamaba más la atención de esta compañía, le tengo un especial cariño, yo le llamo un euro de bolsillo. Porque es un juego muy elegante, con muy pocas piezas, tienes 13 cubitos por jugador y... De hecho, el cubito, un cubito es lo mismo para cualquier cosa. Yo lo he jugado en la versión alemana, lo he probado en la versión alemana, alemana creo que es, sí. Puede ser que haya versión alemana. Y los cubitos son... Sí, multivalentes. O sea, te pasas el día haciendo cursos CCC, de reintegración laboral, porque coges el cubito y ahora haces de navegante, luego pasa a hacer de comerciante, pero cuando vuelve a casa pasa a hacer de banquero, que cuando te gastas el dinero se queda sin trabajo y entonces pasa a hacer de otra cosa. Y sí, sí, la elegancia... Es el único juego que yo veo que aprovechan los componentes. Sí, sí, es minimalista completamente, la verdad son 26 cartas total y algunas son de referencia, o sea que en realidad de juego, de juego son 20 cartas. Y 13 cubitos por cabeza. Y solo con eso han hecho un juego que realmente de romperse los conos. Y tú pones la ruta, ¿no? Digámoslo... Sí, las cartas representan unas regiones que forman toda la ruta hasta la India. Entonces tú te vas moviendo con tus barcos, vas comerciando con los recursos que hay, vas ganando dinero, con ese dinero pues o produces... investigas, o haces que tus barcos sean mejores, o generas puestos de avanzada que luego te sirven para moverte mejor, o generas mercados que luego te producirán más dinero. Hay varias elecciones, mil. Y bueno, no lo hemos dicho, es de 3 a 4 jugadores y una horita de... Sí, este sí que es un poco más largo, este no, 4 jugadores, una horita se la pueden pasar. Y no hemos hablado del PvP de los 3, tienen más o menos... Los 3 valen el mismo precio, 16 euros. 16 euros. Esa misma línea y lo hemos cerrado todo igual, yo creo que han quedado muy redondos. Pues genial. Bueno, esos son los juegos que tenemos en DMC2. Estos son los que ya existen. Y ahora viene el bombazo, o sea... El pepino de la editorial, con la que pegamos un salto un poco más cualitativo, creemos que se va a convertir en la bandera. A mí la verdad es que a mí me gustan mucho los euros así un poco durillos, reconozco que los disfruto. Dos horitas de hacer estallar la cabeza, los disfruto. Vale, el juego es Lorenzo il Magnifico. Lorenzo il Magnifico. De 2 a 4 jugadores. El autor es el mismo de... Gran de la Austria. Sí. Marco Polo. Marco Polo, Virgilio Gigli. Y la verdad es que, bueno, fue un pelotazo en Essen. En Essen, sí. Ni los propios autores esperaban que pegara lo que pegó. La editorial también nunca había tenido un juego de tanta potencia en las manos. Tampoco acabo de calcular bien las ventas. Y entonces, una de las cosas que tiene el juego es que no es todo lo conocido que debería porque ha desaparecido del mercado, literalmente. ¿Vaya a seguir con la misma estética? O sea, vaya a hacer algo... El interior del juego es igual. Es todo igual, ¿no? De hecho, se mejora un poco la calidad porque lo hicieron originalmente en Italia. El cartón no acaba de ser lo que ellos querían. Ahora lo va a producir en China y se supone que le van a mejorar la calidad. Por lo demás, es prácticamente como el de la primera edición. Y bueno, esto, cuéntanos un poquito así, porque claro, un euro de... Hemos dicho, de un par de horas. A grande rago, ¿de qué trata el juego? Bueno, es un juego de colocación para los que estéis acostumbrados a jugar juegos de este estilo. Pues es un juego de colocación de trabajadores. Pues básicamente tienes diferentes elementos en el juego que te permiten, pues, compras cartas que compran entre ellas o compras recursos con los que luego lo conviertes. Esto es un clásico. Donde está para mí la gracia del juego, principalmente, es que los trabajadores tienen un valor. Y dependiendo del valor, cuanto más alto sea, a más casillas acceden o mejor hacen las habilidades que tienen. No en todas partes, pero en una parte importante del tablero. Entonces, cada turno, un jugador lanza tres dados que corresponden cada uno a uno de los trabajadores que tiene cada jugador. Entonces, colocaremos esos dados encima de la mesa para que todo el mundo los pueda ver. Y ese será el valor del trabajador. Entonces, tú nunca puedes pensar que tu estrategia va a ir de una dirección u otra, porque depende del valor que van a tener los trabajadores. A veces, como hay un elemento del juego que te permite modificarlo, pues tú, si tienes mucho de ese recurso, que son los sirvientes, pues tú te puedes permitir que en un turno determinado salgan mal los dados. Pero luego, si salen muy buenos dados, pues tienes una cantidad de recursos ahí que tampoco estás aprovechando muy bien. En cambio, el otro jugador puede estar en la situación contraria. Puede pensar, bueno, voy a ir, tengo pensado hacer esto y luego esto y luego esto, lo tengo más o menos contado, voy un poco justo de recursos, pero me va bien. Y tirar los dados y sale un tirada desastrosa, y ahí tienes que usar la creatividad, porque de pronto todo lo que tenías pensado no vas a conseguirlo con los números que hay. Y ahí es cuando dices, uh, tengo que pensarlo. Sí. Entonces, él le da un twist así muy interesante en cuanto a la colocación de trabajadores. Está muy bien diseñado el tema recursos. Es uno de esos juegos que a mí me gustan, que no todo es, si quieres esto tienes que hacer esto, si quieres esto tienes que hacer esto, y ya no hay nada más, sino que todo picoteas un poco. Entonces, nunca hay una única manera de llegar al sitio donde quieres llegar. Siempre hay varias maneras, ¿no? Necesito este recurso, pero lo puedo conseguir haciendo esto. Lo puedo conseguir secundariamente comprando aquella carta, el coste es mayor, pero conseguiré el recurso también, puedo hacer esto de esta otra manera. Entonces, si lo hago de esta manera, quizá la jugada no es tan óptima, pero me permitirá ser el jugador inicial del siguiente turno. Tiene mucha variabilidad y eso me gusta. Y bueno, entonces, ¿tenemos aproximadamente fecha de salida? El plan es que salga en junio, en algún momento de junio. Veremos si se puede cumplir. Hay un montón de cosas que imprestan, aduanas, historias, ¿no? Es un barco que viene desde China, que estas cosas van como van, y nunca se sabe si al final para comprar el Lorenzo lo tendréis que comprar en una web de Mogadiscio porque lo han robado los piratas somalíes a mitad de camino. Estas cosas van como van. Y luego, además, a llegar a Italia, que los italianos me lo pasen y bueno. Y bueno, ¿el PVP de este juego lo tenemos ya...? Será 50 euros. 50 euros. El precio lo marca un poco la editorial y en eso sí que el precio no... Hasta ahora toda la producción la había hecho yo, entonces yo podía marcar un poco los precios. En este viene un poco definido. Este es el coste del juego y tampoco te puedes pelear mucho con ellos y digo, pues yo en mi país lo voy a vender 10 euros más barato. No, claro. No puede ser. Te cortan la cabeza y dices, bueno, pues ya vamos a terminar de negociar. Sí, te van a decir, oye, ¿qué pasa? Claro. Así que... Vale, ¿y futuro? ¿Futuro de MZ? ¿Tiene ideas, no? Poca cosa. Por lo menos... De momento, vamos a ver, mi presupuesto nunca ha sido muy alto. Lorenzo se ha llevado un buen mordisco. Así que de momento el que pueda ser capaz de producir más o menos depende casi directamente de las ventas de este nuevo juego. Aún así todavía tenemos algo de saque, alguna cosa quiero hacer más. Mi plan es conseguir alguna... Estoy hablando con alguna editorial para jugar, para sacar algún jueguecito pequeño. Pero no tengo nada cerrado, así que de momento no puedo anunciar nada. Y en cuanto a producción personal, pues, bueno, hemos venido a Zona Lúdica a ver si algunos autores tienen algo interesante que se pueda sacar. Aprovecho que estoy en este vídeo para decirle a los otros autores, por favor, ¿leis un... ¿Juego? Prototipo. Lleváselo a las editoriales. Por favor. Claro. O sea, estos son los sitios en los que, oye, tengo un proto, tengo que ir a Pau Carles o a Pagallego o cualquiera. Oye, mira este prototipo. Míratelo y tal. Que si conseguís publicar con DeViro o conseguís publicar con Edge, pues, oye, muy bien por vosotros. Pero que hay... Pero si no... Hay que ayudar... Hay premios de consolación. No, hay que ayudar a las editoriales pequeñas, sobre todo con... Porque, bueno, es que... Que la raíz más editoriales. Entonces, eso es bueno. Eso es bueno. Claro. Eso es intércidamente bueno. Y también has de pensar que una editorial pequeña, pues, se juega a las castañas contigo. Entonces, si te saca un juego, va a apostar por ti. A muerte. Entonces, tienes que tener confianza con ese editor. Tienes que apostar por él también, porque él está poniendo su dinero. Tú estás poniendo tu trabajo y tus horas, pero él está poniendo su dinero. O sea, que en realidad se está jugando más que tú. Vaya. O sea, tiene más interés en que tu juego funcione y sea un éxito que tú. Totalmente. Es raro de entender, pero es así. Bueno, pues, esperemos que sea esto todo un éxito. Lorenzo, el magnífico. Nosotros estamos deseosos de probarlo. La verdad es que yo todavía no lo había probado. Y nada, como siempre, dejadnos en los comentarios que os parecen todos los juegos que tiene DMZ. Y como siempre, si ha gustado el vídeo, le dais a me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.